Este programa es presentado por Entrena tu cuerpo y tu mente. Somos uno, somos All Training. Hola, hola, ¿qué tal amigos de EBTV? Bienvenidos una vez más a Mundo Insólito. Mi nombre es Vicky Moreno y como todos los días les traigo las noticias más asombrosas, sorprendentes y por supuesto insólitas del día. Sin embargo, antes de comenzar, quiero recordarles que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales, arroba EBTV Miami, también por nuestro canal de YouTube, donde pueden compartir nuestros videos y como si fuera poco, tenemos nuestra aplicación EBTV Plus con contenido exclusivo para que nos vean en cualquier parte del mundo porque EBTV está donde tú estés. Y por supuesto, bueno, también las mías personales, arroba Vicky Moreno. Y ahora sí ha llegado la hora de comenzar con una noticia que es verdaderamente una tragedia y es una tragedia que se ha vivido en Honduras, donde ha muerto un bebé venezolano mientras emigraba con su familia. Un niño migrante de nacionalidad venezolana murió en la ciudad de Danlí. Esto lo informó el representante de la Organización Internacional para las Migraciones, Nicola Graviano. Él dice, Con profundo pesar me informan del fallecimiento de un bebé de origen venezolano en Danlí, Honduras. Extendiendo mi solidaridad a su familia y reitero el llamado para que todas las personas reciban atención médica digna en cualquier lugar sin importar su estatus migratorio. Así lo indicó Graviano en la red social X. Además, agregó que a través del personal de la misión de la OIM en Honduras, en el departamento de El Paraíso, hemos brindado consuelo, acompañamiento psicosocial a sus familiares y también administrativo para que puedan recibir sepultura y misa tal y como deseaba su familia. Graviano no brindó detalles específicos sobre las causas de la muerte del niño venezolano ni de sus familiares. Danlí, por otro lado, les cuento que se ha convertido este año en una nueva ruta para miles de extranjeros que en su mayoría son venezolanos, que cruzan el territorio de Honduras con la idea de llegar a Estados Unidos de manera irregular. El flujo de migrantes que ingresan a Honduras ha rebasado completamente la capacidad de las autoridades del país centroamericano, al que a diario ingresan centenares de venezolanos, colombianos, ecuatorianos, cubanos, haitianos, asiáticos y africanos según registros oficiales. Ese es un video, el video que estamos viendo, habla un poco de lo que está pasando, de la crisis migratoria y también tenemos el tuit del señor Nicola Graviano, no, el X, el tuit que posteó en su cuenta de X, ahí está, pues como les venía contando, que él se había pronunciado. Y bueno, con esta triste información hacemos nuestro primer corte comercial, pero no se me despeguen de las pantallas de EBTB, porque al regreso tenemos mucho más y tenemos nuestro segmento de sucesos. Ya venimos. Bienvenidos a All Train. Somos un sistema de entrenamiento integral que abarca desde la conciencia hasta el movimiento. Nuestra pasión es enseñar. Ponemos nuestra experiencia a tu servicio. Entrenamos con propósito. Nos enfocamos en la corrección postural, el desarrollo de la fuerza y la flexibilidad para tener un cuerpo ágil y saludable. Te brindamos atención personalizada, te acompañamos en tu proceso, creemos en ti y en tus capacidades. Ven y sé parte de nuestra comunidad. Somos All Train.